... Parecía que tras la campaña catalana las cosas se iban a calmar entre los socios de gobierno, pero lejos de relajarse, las tensiones se han avivado. Podemos rompe por primera vez la unidad de voto con sus socios y se abstiene ante la ley Cerolo y el PSOE amenaza con tumbar otra iniciativa de los morados sobre derechos sexuales y reproductivos. Con nosotros tenemos a Alejandro Vara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Y a Irene González. Hola. Bueno, ¿la guerra ya se ha desatado? Pues sí, venía ya gestándose en esta Guerra Fría que han venido a llamar y hoy lo han escenificado. También es cierto que yo creo que el PSOE está sobreactuando porque quiere un poco con la llamada, dice ahora sí que voy a llamar a Pablo Casado, con el no aplaudirle. Son como toquecitos que le está dando a Pablo Iglesias y esta guerra, aparte de improductiva para el gobierno y para los españoles y productiva para nosotros que lo vamos a comentar, no va a acabar en una ruptura. Ellos se necesitan, se necesitan. Sí, pero la guerra es verdad que ha subido mucho de tono y a mí me parece que hay un momento cumbre. Hoy lo que has comentado de que no hubo aplausos tan ostensible en el Congreso, no hubo aplausos del grupo parlamentario, a la parte socialista del grupo parlamentario, hacia después de la intervención de Pablo Iglesias, eso ya es como una especie de tocada de narices, para entendernos, mucho. Y además teniendo en cuenta lo soberbio que es Pablo Iglesias, hoy cuando se veían esas imágenes dice, bueno, le ha tocado las narices y además a modo. Pero hay una guerra de egos, aquí hay una guerra de egos fundamentalmente en el tema de la igualdad, en el tema feminista, entre Carmen Calvo e Irene Montero. Y esa guerra de egos es lo que está llevando a este estallido que todos son chispas. Y yo creo que va a haber mucho más, porque todavía tiene que entrar la ley trans, todo esto tenemos tiempo por delante. Efectivamente, yo creo que el momento álgido de esta guerra va a ser precisamente la ley trans, porque el Partido Socialista, que siempre en todo pulso que ha hecho Pablo Iglesias con el PSOE, siempre ha cedido. Pero con la ley trans no puede ceder tan fácilmente en todo, porque perdería todo el movimiento feminista el Partido Socialista. No se lo puede permitir. Y yo creo que ahí sí que va a ser el momento en el que de verdad veamos qué va a suceder. Yo creo que el PSOE cederá a cosas, pero efectivamente una guerra de egos. Pues claro, Podemos estar en una situación muy complicada. Es el que apoya en este caso al partido mayoritario y tiene que hacerse notar y sobre todo marcando su seña de identidad. Claro, porque es que como no gestionan, quiero decir, son unos ministerios los que tiene que son de decorado, son de atrezo. Ni gestionan ni tienen nada que hacer, aparte que ellos también son un poco gandules. Hay que reconocer que la gente de Podemos lo han dicho los ministros socialistas que te lo comentan, dicen, si es que no traen un papel, si es que no hacen nada, si es que, bueno, no pegan ni chapa, pero hay puntos donde no se pueden dejar doblar el brazo, por ejemplo, en el tema de la igualdad. Y ahora mismo esa historia va a provocar un choque muy potente porque vamos a ver quién gana. Fíjate, tenemos un ministerio de igualdad que no es capaz de sacar adelante una ley de igualdad. ¿Qué la ha tenido que sacar? Carmen Calvo. Bueno, que la saca Carmen Calvo con la abstención de Podemos. Pero a ver con la ley trans qué es lo que ocurre. ¿No va a consentir Pablo Iglesias que a Irene Montero la humillen de esa forma en una ley que lleva elaborando? ¿Qué va a pasar ahí? A mí me parece que hay que alquilar sillas de pista para ver el espectáculo. Sí, es además muy interesante porque yo creo que ellos efectivamente no trabajan en lo que es la gestión del Estado, pero sí trabajan en la guerra ideológica y en el proyecto ideológico al que ellos han venido a traer al gobierno. En eso sí que están ellos trabajando. Y hay un comentario que ha hecho hoy el presidente del gobierno refiriéndose a la película El sirviente. Y según iba relatando, la personalidad de las ganas de dominación y la obsesión de poder dice, se está hablando de Pablo Iglesias y está a lo mejor vaticinando lo que va a acabar pasando con él. ¿Y él tiene miedo, Pedro Sánchez, de que acabe siendo él el sirviente? Lo que pasa es que, si has visto el sirviente, perdona que te interrumpa, la verdad es que el personaje de Dick Bogarde, en este caso en concreto, que podría ser Pablo Iglesias, pero es el que se hace con el control del asunto. Exacto. Me acuerdo que está bien tirado, muy bien tirado, pero en esta línea de la humillación a la que le están sometiendo ahora el bloque socialista también, Pedro Sánchez tiene que dar satisfacción a los suyos, no nos engañemos, y a Carmen Calvo también, particularmente. Entonces, esta humillación de temporal, temporal, que no terminará, no llegará a la sangre al río, tiene toda la razón nuestra Irene, que es la buena, y no otras idenes que hay por ahí, eso no va a terminar llevando, vamos, rompiendo gobierno, pero va a ser un periodo muy incómodo para Podemos, muy incómodo, y ya lo estamos viendo. Y tienen casi el camino despejado, ¿no?, ante una oposición que está fragmentada, sin liderazgo alguno. Esto es que es clave, porque normalmente la izquierda, la izquierda más radical, la única forma de sacarle del gobierno es con una guerra civil entre ellos y una unión de la oposición. Hasta ahora hemos asistido al escenario completamente opuesto, a una unión del gobierno y a una guerra civil, por decirlo de esta manera, dentro de lo que es la oposición. Es muy importante el papel que vayan a hacer, la oposición tiene que fomentar esa fricción dentro del gobierno, tiene que fomentarla de alguna manera, y el Partido Socialista, ahora que les va a llamar al Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que es la única baza que tiene el PP, que no tiene el PSOE, tienen que saber jugarla. Sí, pero hay que tener en cuenta ahí que el bloque, digamos, del centro-derecha, está más fragmentado y más peleado que el bloque que está en el poder. ¿Por qué? Porque la oposición desgasta, y estamos viendo, lo hemos visto en Cataluña, y el panorama que tenemos ante nosotros, ¿cuál es? Dos años por delante de estas fricciones, de este tira y afroja del PSOE contra Pablo Iglesias, de Podemos, lo que te dicen en Moncloa es algo bien sencillo, cuanto más se agita y más ruido monta la gente de Podemos, le va mejor al PSOE. ¿Por qué? Porque se erige en el gran partido de gobierno, el gran partido serio, el gran partido de gestión, y sin embargo los de Podemos son los señores que gritan, y que molestan, y que disturban, y que no aportan. Por eso esta guerra, es que les viene a ellos muy bien, y les gusta, y les gusta además escenificarla, porque parece cada uno en su papel, Pedro Sánchez, que va de institucional, de presidente, el otro sigue todavía en su faceta de agitador, pero es un gobierno que ninguno va a romper. Brevemente, todavía faltan medidas por poner en marcha, hablamos de la ley de la vivienda, el salario mínimo, ¿qué va a pasar? ¿Van a ser capaces de sacarlo? No, yo creo que los van a sacar, y van a sacar, estamos viendo que en los temas económicos, al final, quien se impone, se impone, porque nos lo impone Bruselas también, quien se impone es la parte de Pedro Sánchez del gobierno. Yo creo que sin duda se van a poner de acuerdo en esto, yo creo que en el único lugar en el que se va a encontrar una fricción es en el de la ley trans, y bueno, yo creo que el PSOE sí que cederá más de todo lo que pueda, cederá, mantendrá lo estrictamente necesario de Europa, pero, pues Irene, Alejandro, vamos a contactar en este punto con Miquel Jiménez, que ha escuchado atentamente la tertulia. Aquí se ha hablado de las peleas que hay entre los socios de gobierno, pero no son las únicas. Allí en Cataluña también hay bastante guerra, ¿verdad, Miquel? Hay un culebrón aquí, que ríete tú de los culebrones venezolanos de Oñamul, estoy trabajando en un building, es que nada, nada, lo de aquí es mucho peor. Pues no sale ahora el señor Lucián, este ilustrado que tenemos ahí en la Cámara de la Soberanía Nacional, diciendo que no se quiere juntar con Jones para Cataluña, que él no es criado de nadie, de la criatura, que además no quiere juntarse con un partido que llama Colón, al hijo de una persona que ha venido de otra parte de España. Lucián ahora dice que quiere un gobierno con las CUP y con en común pueden, claro, está sentado en Jones para Cataluña. Creo que a la señora Borràs le ha hecho la permanente, de golpe, así, y a mí me duele mucho, sinceramente. Yo soy partidario de los matrimonios estables, del cariño, del bienestar, de Rafaela Carrac, de Azarra Moreco, me he hecho esto. A mí me gusta esto. Y me duele mucho porque yo sé que Lucián es un hombre, en fin, desde que le vi con la impresora a costas aquel día en el Congreso dije, este tío vale mucho, porque es al único que le he visto llevar algo de peso. Alguien lleva nada. Todos están muy descansados. Como decía hace un momento mi primo Alejandro aquí, decía, estos tíos no pegan sello. Claro, que van a pegar. ¿Y si cogen la costumbre de trabajar y se acostumbran? No, 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 no. Tampoco hay peligro, yo creo. Pero aquí en Cataluña hay un problema, que decimos los catalanes, porque claro, si resulta que ahora Esquerra, por boca de Lucián, desmiente al señor Aragonés, que está al frente de la gestoría herederos de Pujol, Sociedad Anónima, llamada Generalitat, también, ¿en qué quedamos entonces? Porque si no se van a juntar con Junts per Cataluña, van a hacer gobierno con el Comú Podem. En Comú Podem, la señora Jéssica Albiac, que ha dicho, nosotros no faremos gobierno, nosotros no haremos gobierno con estos equipos. Y yo estoy muy apesadumbrado. Yo le propondría a Irene, que se viera a Cataluña, y se propusiera ella como presidenta de la Generalitat. Yo creo que ahí tendríamos ya, en fin, la mitad del asunto hecho. A mi primo Alejandro le diría, vente tú, de gobernador civil, volvemos a implementar eso, que no sé por qué lo quitó Aznar, que eso funcionaba muy bien, y la mili también funcionaba muy bien. Y entonces, Ana, tú te dices que estás en barbecho y que necesitas un asunto y tal, igual. Pues vente para aquí también, que algo encontraremos, algo encontraremos entre los rufián, rufián ya, es que no pueden decir que no. Ya con el nombre, es como el banquero Botín, que decía, si es que no, no, no. O sea que yo creo que lo tenemos muy mal en Cataluña para tener gobierno, y que al paso que vamos, lo que hay que hacer es una gestora, y una gestora privada. Yo tengo una que se llama Marías, lo podemos encargar, que haga las nóminas y tal. Pero lo veo muy mal todo esto, y me duele mucho, Ana, mucho, lo paso muy mal, de verdad, créeme. Viquel, gracias, ya nos has arreglado la Generalitat, has desvelado mis secretos, que te cuento por privado, no pasa nada. Irene, ¿querías decirle algo también? Sí, no, que es muy interesante lo que estaba comentando, porque las fricciones del gobierno, del PSOE y Podemos, yo creo que sí que van a tener un escenario en Cataluña, porque Esquerra sí va a formar gobierno, sí o sí, con los comunes, aunque acabe con Junts y demás, ¿estará la CUP o no? Pero los comunes estarán. Entonces, ya es una conexión más directa de iglesias con el gobierno de Cataluña, que ha dejado a ella al margen. Entonces, yo creo que ahí también se va a trasladar. Miquel, que me apunto a lo de gobernador civil, me ha encantado, además ya es un puesto en desuso, pero me parece que hay que llenarlo, eso hay que llenarlo, y te agradezco la invitación. Gobernador, pero Irene presidenta. Presidenta. No, no, que no se quede claro. Miquel Jiménez, muchísimas gracias, Alejandro Obara, Irene González, gracias a todos. Gracias.